Muy bien, quebradito ahí. Sí, bien. Eso, muy bien. Mátalo. Tres golpes. Izquierda, derecha, izquierda. No se quiere izquierda. Es ruido, ruido. Es ruido, ruido. Bien, se mueve así. Bien. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ahí se mueve, se mueve fuerza acá. Igual, como si es, si es como estás trabajando abajo. ¡Vamos! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¿Tiene trabajando abajo? ¡Vamos! Eso, eso, muy bien. Sí, muy bien. Muy bien, muy bien. Ahí trabajo abajo. Ya te levantó las manos, trabajo abajo. Bueno, se mueva, se mueva. Nada más se pausa con su derecha, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien, muy bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, ragיו! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Remátalo! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Muy bien! ¡Fuck! ¡Muy bien! ¡Siga trabajando así bien! ¡Toma que remátalo! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Otra vez! ¡Eso! ¡Eso! ¡Hazle pintas también! ¡Muy bien! ¡Remátalo arriba! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mueva la cintura! ¡No se ve! ¡Todo remata con la derecha! ¡Eso! ¡Muy bien, Ortega! ¡Muy bien! ¡Otra vez! ¡Igual! ¡Eso! ¡Muy bien, Ortega! ¡Otra vez! ¡Muy bien! ¡Ah겠습니다! ¡Muy bien! ¡No! Está muy bien. Otra vez. Vuela de la derecha. Vuela de la derecha. Vuelve. 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 ¡Suscríbete al canal!